En la región la Mixteca En la región la Mixteca hay un pueblito famoso Y no porque sean valientes o porque sean presumidos Ayutla se hizo famoso por los que ahí han nacido Esta es la historia señores de un hombre que es más que amigo Esta es la historia señores de un hombre que es más que amigo Que después de sufrir tanto en los Estados Unidos Después de ser campesino Llegó hasta ser empresario Don Miguel Torres su nombre, el abuelo su apellido Don Miguel Torres su nombre, el abuelo su apellido Y entre todos sus amigos, así es como es conocido Pero entre mujeres hermosas Ay abuelito querido Con el cantar de los gallos Se levantaba deprisa Después de ver a sus hijos Él se metía en la cabeza Trabajar duro ese día Y salir de la pobreza Esta historia no es contada Porque él no quiso decirlo Esta historia no es contada Esta historia no es contada Porque él no quiso decirlo Pero hubo más de un cabrón Que le quería madrugarle Les dijo soy Miguel Torres Soy el chingón de chingones Decía Don Félix Gutiérrez En uno de sus sermones Para llegar a ser grande Hay que tenerlos bien grandes Para agarrarse a patadas Con los meros perros grandes Porque las cosas de arriba Así es como se cocina Ya está cayendo el jacal Gritaba la competencia Ya está cayendo el jacal Gritaba la competencia Pero él se ríe no más Y se anda paseando en Colombia Vámonos recios señores Esto aquí apenas comienza Música Ya está creciendo la bilpa Allá junto al río en el potrero Yo me voy para mi pueblo Yo quiero ser ganadero Y aunque él no tenga billetes Yo soy feliz en mi pueblo Ya me voy Ya me despido Ya se acabó la botella Yo solo quiero pedirles Que me entierren en mi tierra Allá entre los matorrales Muy juntito a María Güera